Yo soy Maximiliano Ballae, soy licenciado en Biología Molecular y actualmente soy becario doctoral acá en el INTA de San Pedro y trabajo en el programa de mejoramiento de duras negras. Nosotros presentamos un trabajo en una conferencia internacional que en inglés se llama Planta and Animal Genome y es una conferencia que se desarrolló en Asia en forma virtual, específicamente en China, y la característica que tiene es que se presentan trabajos relacionados con genómica, tanto de plantas como de animales. Este trabajo aplica herramientas de inteligencia artificial para analizar el comportamiento de los duras negros en diferentes condiciones climáticas. Y lo que se busca es intentar predecir qué es lo que ocurriría con estos duras negros en diferentes condiciones climáticas, es decir, si aumenta la temperatura, si disminuye la temperatura, si hay más lluvia o menos lluvia, si hace más frío o hace menos frío, cómo afecta esto al comportamiento del duras negro. De esta forma, si nosotros logramos predecir este comportamiento, podemos prepararnos mejor para obtener un mejor fruto a lo largo de la cosecha. Justamente otro de los objetivos es intentar desarrollar variedades que se comporten mejor frente a diferentes condiciones climáticas y más específicamente a condiciones climáticas adversas que pueden afectar al desarrollo del fruto. Este trabajo fue elegido como parte de una competencia que es competencia de estudiantes de doctorado, en donde fue seleccionado junto a otros dos trabajos, un trabajo, si mal no recuerdo, de China y otro de Corea. Y como parte de esta competencia, se realizó una presentación oral en inglés sobre los avances desde hace tres años. Se presentaron avances relacionados con este trabajo en una de estas conferencias, pero que se realizó en la ciudad de San Diego, en Estados Unidos, y que también fue premiada por esta participación. Gracias por ver el video.